y la chica chica estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez voy a enseñarles cómo descargar banana con no vamos a jugar hoy tiene un gameplay pero si quieren me dejan los comentarios para jugar bueno bueno el link lo voy a dejar en abajo en la descripción para que se descarguen directamente bueno lo descargamos cuando esté hecho va a salir es la carta este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo quiere descargar banana con pones aceptar no hace nada bueno después que se esté descargando esperamos que descarga esto un poquito no más pesa no se va a demorar mucho otra otra ya se va a descargar y ahora sí eso ha pecado no nos descargar ni un raro a ver lo instalamos es totalmente fácil no dura ni un minuto aunque de madrugada y mira cuando se está instalando la aplicación de banana con con monedas infinitas y es totalmente real y si no me cree ahorita vamos a entrar a verdad aprovechando el momento que se está instalando de feliz navidad pasado y feliz año nuevo que ya se aproxima que es hoy día y bueno mío se me queda acá en camelo 8 acá está vamos a entrar usted lo aparece por ahí a mí me parece acá en camelo 8 puede permitir a todas las cosas que luego que lo diga y bueno acá ya está acá en camelo 8 a ver bueno es que quiero recibir notificaciones de banana con por lo más tiene acá sí empezamos a ver voy a partir a ver la verdad voy a pasar el tutorial y ya después les enseño que esto no es falso para nada cojo y dejó un violazo no me deja sacar el paracaídense es bacalazo y yo de 1 al 10 lo pongo un 10 porque es demasiado divertido y por eso lo pongo un 10 porque es demasiado divertido y puede ser muchas locuras acá y las veces me va a perder para 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 no me deja perder ya van a perder ahora sí yo ahora sí mira para que me crean mira mira la vida mira la vida ¿Vieron mis vidas? Me voy a perder para Contrarme toda la tienda Mira las vidas A la verba Ahí viene Lo buggeé Lo buggeé Bueno chicos Un perdón Porque lo buggeé Y bueno chicos Miren Miren Las bananas Miren cuánto hay Vamos a comprar toda la tienda Ahí para Para que lo vean ustedes Ah no La que costa plata A ver Mejoras A ver Vamos a comprar todo Todo Vamos a comprar Todo Para que ustedes me creen Vamos a comprar el más caro que hay Ahí está La acá 22 Se gasta El dinero Mira vamos a comprar acá Miren chicos Vamos a comprar ropa Para Nuestro Gorilla Acá miren Vamos a comprar el más caro que hay Miren acá De un sostén Creo que es De un pulpo De la cara De la bandera De América Acá El mapa El tesoro Alas a ángel Y el piel De banana Una mariquita Ve yo quería el de Dragon Ball Super Con Camuflaje Flor Ministerio De defensa Pluma Y ya Y ya Compramos Todo Ahora vamos a comprar Todos Los sombreros La acá Ahora vamos a comprar el más caro A ver Si hay El más Vacan Si es el caro Yo quería el de Goku Tabacho A ver La acá La acá La acá La acá La acá Ahí vamos a poner el ángel El ángel El book Del tibetón Guerrero Café del museo Bruja Vamos a comprar Todo el tibetito Vamos a comprar Todo el tibetito La tienda Para Para pasar Todo esto Más fácil Mira estoy comprando Todo el tibetito Y no me estoy gastando Ni siquiera Nada Porque esto de acá Te cuesta Te cuesta Como 50 mil dólares Para que tenga Todo este dinero Y te lo gastes así Miramos ahora una partida Y cerramos el video Y hay que ver La barra de navidad No chicas Si no me quieren Descarguenselo Ésticamente gratis Todo te cuesta Nada Vamos a pasarlo Todo esto De acá Vamos a ver Hasta donde llegamos Vamos Nos vemos con todo Vamos 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 Para entrar Ahí En el agua Ya fue Ya perdió Bueno Chicos Espero que les haya gustado El video Si Si quieren Otro tutorial De como descargar Otro juego Con hat Me los avistan En los comentarios Y lo descargo Rápidamente Bueno Esto es todo por hoy No olvides Suscribirte Activar la campanita Dejar tu pedazo De like Bueno Nos vemos Hasta luego Que la campanita Para entrar